¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer el desafío de ir desde Pantano Pegajoso hasta Rincón Rencoroso en menos de 4 minutos sin salirnos del vehículo. Tenemos que llegar a Pantano Pegajoso, tomar un vehículo, llegar hasta Rincón Rencoroso sin salirnos del vehículo en menos de 4 minutos. Así que, vamos con el video. Pantano Pegajoso Este trailer rojo que se encuentra aquí y el otro vehículo que se encuentra al lado del árbol. No el que se encuentra abajo del árbol, el que se encuentra abajo del árbol no llega con el combustible necesario, entonces necesitamos más combustible. Bueno amigos, voy a poner en cámara rápida la ruta para que la puedan ver y yo ahorita los veo. Y bueno amigos, esta es la ruta que deben de tomar para poder hacer el desafío. Como ven, ya llegamos aquí hasta Rincón Rencoroso y apenas si nos alcanzó la gas. Por eso que les digo que solo hay dos vehículos ahí que pueden llegar con la gas suficiente. De lo contrario van a tener que tener un bidón, cargar primero de combustible y luego ya tomar el vehículo. Espero que este video les haya servido, les dejen su bonita manita arriba. Espero y todo esto lo puedan compartir con sus amigos para que puedan tener también como hacer el desafío. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.